No deja de ser agresiva, ¿no? Me parece. Pero bueno, este dinero que tiene que ver con las offshore no se ve en forma directa. Hubo una nueva filtración. El Consorcio Internacional de Periodistas, Sociedades Offshore, ahora en Bahamas. Sí, dejame explicar brevemente qué es Sociedades Offshore. El concepto que quiere decir, lejos de la costa, en general porque tiene que referencia con qué, con las islas, con los paraísos fiscales. Entonces, vos sabés que es impresionante la cantidad, 175.000 sociedades de este tipo, para que tengamos una idea de cómo se utiliza en el mundo financiero, en todos lados, este tipo de modalidades, que es muy criticada por aquellos que persiguen delitos financieros. ¿Por qué? ¿Para qué se crean las offshore? En general, para pagar menos impuestos, no solamente evadir, sino pagar menos impuestos, ir a lugares donde se cobren menos impuestos, ocultar activos y a veces ocultar operaciones y también a los dueños de empresas. Hay muchos argentinos, 543 argentinos aparecen en esta nueva filtración, entre ellos algunos grupos empresarios, te diría que los más importantes de la Argentina.